La pregunta para la raza surge de un caso que llegó acá con el Chuntillo, que nos estaba diciendo de una reescucha que, pues, ella quiere volver a la iglesia con todo lo de la Semana Santa, quiere, pues, volver a sus raíces. ¡Pues la tocó Dios! Sí, como que dijo de niña, me hacía esto, pero pues me alejé y quiero volver. Pero ahora, su novio con el que ya viven juntos, no están casados, pero viven juntos, y sabes que, si regresas, si tú voy a irse a la iglesia porque es por una pérdida de tiempo, rompimos la relación. Y ella dice, es que no sé qué hacer. ¡La amenazó con eso, conejo! Exacto. Dice, ¿sabes qué? La religión o yo, así de sencillo. ¿Qué consejo le puedes dar? ¿Te ha pasado? Fíjate que eso, pues, es común, ¿no? Yo, la neta, si yo fuera el vato, yo estaría igual que él. ¿En serio? Porque, es que, carnal, es que cuando va en la iglesia, uno sabe dónde va su mujer. Y luego, te digo, yo cuando estaba con Tamas Morro, Tamas Morrillo, a una iglesia donde iba, las hijas de los pastores eran unas loquillas. ¿En serio? Ya las conoce una en la escuela, no, las hijas de los pastores son bien, son, ay, Dios mío. ¿En serio? Oh, sí, carnal, no, no, son bien. ¿Saliste con una hija de un pastor? Con varias. No. Con varias, sí, cómo no, sí, 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 sí. ¿Y qué te decían o qué? Nada, ay, papi, papi, así me decían. ¿O qué pasó? Ah, 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 sí, sí, sí. A ver, ¿qué opines? ¿Qué consejo le puedes dar? Que le diga a ese burro que vaya a la iglesia, que le corte unos pedazos de oreja, para que no sea tan burro, ese burrote. No puede ser, a ver, por acá, buenos días, hola, hola. Bueno, bueno, nada por acá, a ver, de ese lado, buenos días, hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días, hermosa, ¿tú qué opinas, belleza? Mira, en primer lugar, dejándonos la religión, el muchacho no tiene por qué querer controlar a la muchacha, porque, pues, si él la conoció, él debe respetar sus creencias, ¿me entiendes? Ajá. O sea, independientemente de la religión que sea, si él no está acostumbrado, él no cree, está bien, tú no crees, pues, está bien, ¿sabes qué? No te puedo acompañar yo, porque no me gusta, yo no creo en eso, pero si tú, es tu gusto, adelante. Sí, no, no. Es como que, ay, no, no crees en eso, voy a terminar contigo. Hombre, yo desde ahorita le hubiera dicho, yo sigo buena la muchacha, ¿sabes qué? Pues, que Dios te bendiga y que te vaya bien. No, no, mi amiga, pero, no, no, te fijas, ese es el problema, mi amiga, ese es el problema, ¿usted va a la iglesia? No voy a decir que soy santurrona y no voy todos los domingos, porque no soy mentirosa, pero de vez en cuando. Ajá, pero bueno, entonces, ¿dónde está el amor a la pareja? El respeto, en unas relaciones de los dos, entonces, ¿por qué? El respeto es, no, entonces, ¿por qué no dice la señora? No, el respeto es, no, no, no. No voy a respetar lo que a mi pareja me gusta, y aunque a mí no me gusta, vamos a compartir, no voy a compartir la idea porque no me gusta, pero yo te respeto. Bueno, bueno. Y te dejo. Fíjese, usted está hablando del respeto, entonces, ¿por qué ella no puede decir, ah, ¿sabes qué? Yo voy a respetar, si tú no quieres que yo vaya a la iglesia, pues no voy a la iglesia. Respeto, mi amiga, respeto. No, 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 seguro, como es, como es mujer, como es mujer, por eso, ay, no, así que, no, por respeto, no. Yo no estoy hablando de género, yo no dije porque la muchacha, así fuera el muchacho, si fuera la misma, es lo mismo, nadie tiene derecho a controlar a la persona. Entonces, entonces, ¿por qué? Si no puede respetar, usted dice, ok, nadie tiene derecho a quien trae que, estamos hablando de respeto, de que, si uno dice que no, uno dice que no, entonces, ¿por qué no dice, ah, ¿sabes qué? Tú no quieres que vaya a la iglesia, yo te respeto, mi amor, quiero que estar juntos, quiero que esto sea para el bien de nuestra relación, ¿sabes qué? No voy a la iglesia. Yo rezo en mi casa. Calladita. Ah, y cálmate tú. Ahí está. Yo puedo ser sumisa o sumiso. No, no, nadie, yo no dije nada, de ser sumisa. Imagínate que yo fuera tu pareja. A ver, ¿cómo no? No, primero, espérame, pendito, ¿cómo eres para yo imaginarme? A ver, descríbete un poquito. No, estoy casada, no te preocupes. ¡Ah, no! ¿No me lo puedo imaginar? La Lorena Plasencia. ¡Ah, no, no, sí! ¡Ay, ay, ay! Imagínate, imagínate que es la... Ok, ok, espérame, 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 ok. Ahí está, me está imaginando. Me está imaginando. ¡No puede ser, no! A ver, continúe, 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 somos pareja, ¿qué más? Bueno, imagínate que es la Lorena Plasencia y tú le dices, ¿sabes qué, Lorena? Pues yo voy a ir al... Sí. ¿A cómo se dice? Al baile, a la iglesia. Ajá, voy a ir al... A ver, permíteme. Sí, adelante, no se preocupe, tenemos tiempo, no se apure. A ver. Nomás estamos en radio, aquí no se pasa nada. Es que le tocaba la puerta allá, creo que... ¡Es el señor! Le está hablando, ¿eh? ¿Estás escuchando? ¿Qué andas haciendo barbaridades? ¡Hazle caso al zorrillo, la neta! ¿Su esposo? A ver, debemos esperar. Cuando guste mi amiga, ¿eh? Aquí estamos. ¿Qué pasó? Vamos con otra llamada mientras yo y nuestra amiga... No puede ser. ¡Chale! A ver, vamos con otra llamada. A ver, buenos días, hola, hola. Se nos fue. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Crees que está bien este rollo? ¿Ella ya regresó? ¡Buenos días! No, ya colgó, me lleva la chica. ¡Chale! Que me hace que la regañara. Sí, sí. ¿Tú crees que este... ¿Qué está pasando aquí? ¿Crees que realmente la religión puede romper relaciones? Esta muchacha está juntada con su novio. Sí. Este, me imagino como... Es como todo, ¿no? Ya crecen los muchachos, los chamacones, los chavalones. Sí. Este, agarran sus pruebas ideas, se apartan de la iglesia. Y una vez que como que ya les mueve el zapato. Sí. Se les atoran el zapato, les ponen una pirita en el zapato. Y dicen, ¡ay! Tengo que ir a la iglesia, como me enseñó mis jefes. Y ahora está esta situación donde el novio dice, ¿sabes qué? No, yo te conocí que éramos acá en el pared de las papayes. A la iglesia no. Si regresas a la iglesia, cortamos. ¿Tú qué opinas? Está este caso, esta chava que, pues, está juntada con su novio. Claro. Llevan tiempo de estar juntados. Sí. No se han casado ni nada, pero, pues, ¿sabes qué? Ya quiero volver otra vez a mis raíces de niña. A ir a la iglesia, como antes. A estar todo, llevar toda la liturgia de la Semana Santa. Y él dice, ¿sabes qué? No. Si tú otra vas a la iglesia a perder el tiempo, nada más. Se termina la relación así de fácil. Pues, ¿sí? ¿Tú qué opinas? Zorrillo está a favor de que, ¿tú crees que la religión es pura pérdida de tiempo? No, no, no. Pues, papá, una mujer para que le digas, carnal. O sea, tú. Y es tú. Ah, ok. Pues, para escuchar la palabra, para aprender o algo. No, es una excusa muchas veces para que las mujeres nomás vayan allá. ¿Tú crees? Y andan haciendo cosas indebidas de calenturientas, carnal. ¿Tú crees? A ver, ¿tú qué opinas? Guantapado, 5, 2, 9, 82, 82, 87, 18. Buenos días, conejo y zorrillo. ¿Qué te pasa? ¡Ya cállate, cállate, que me desespera! Lo bueno, me llamó Kiko. ¡Cállate, Kiko! ¡Cállate, Kiko! ¡Qué dinero! Tan importante somos que Kiko. Mira. Llamó. Está loco, se compase. La verdad, sí. Yo estaba juntada y el pastor decía a mi novia que yo no le convenía que quería poner otro pariente de pastor. Tuve que muchos lemas por ese pastor de religión cristiana que esos ambos íbamos a la iglesia. El chavo tiene razón con el juicio zorrillo. ¡Ciobo! Te digo, carnal, te estoy diciendo. A ver, acá, ¿qué dices, tlado? Ay, no, 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 no. Con eso del respeto, zorrillo, no. Sí. Lo estás malinterpretando. No. Si tú respetas a tu pareja, cuando las dos partes se respetan, yo quiero ir a misa, mi esposo, por respeto hacia mí, va a decir, ok, amor, vete a misa, saliendo, nos vamos a tragar, órale. A ver qué vamos a comer. A tragar. Y él, si a él le gusta algo, ok, yo respeto eso, a mí no me gusta ir, no me gusta ir, vamos, por ejemplo, al fútbol. Ajá. ¿Sabes el fútbol? ¿Al fútbol? A ver, amor, vete. Pero, por ejemplo, aquí se me vino a mi entretar. A ver, por un poquito este audio. O sea, si a mi compa, ajá, supongamos, le gusta ir a las chicas pobres, tal vez se le va a respetar y dejarlo ir. Ay, exactamente. Será. Digo, nomás estoy poniendo... Exactamente. Sí, sí. Se viene la mente, ok, vamos a continuar. Y de ahí, saliendo de ahí, nos vamos a comer por ahí. Ajá. Salimos, nos vamos a tragar, órale, así, igual con la otra persona. ¿Quieres ir al fútbol? Váyase, mi amor. Saliendo de ahí, me llevas a comer. Así es en todo. Así. Y esos son ejemplos de muchos que puedo darte. ¡Amo! ¿No? ¿Hablas de respeto? Sí. Ese es el respeto. ¡Ah, mosca! Pues bueno, respeto a tu marido cuando quiera ir allá a visitar acá al lugar. ¿A las chicas pobres? Ajá, cuando quiera ir a ver, tú sabes, mujeres ahí en pocas ropas. Que tiene solamente una sonrisa. ¡Ah, sí! ¡No para ser! Dice, si el chavo se quiere ir, pues, que se vaya a cabo. Hombres sobran. La iglesia es bonito y Dios es primero que un hombre. ¡Amo! Una mujer escribiendo. ¡Obvio, obvio, conejo! Pura mujer nomás diciendo cosas así, carnal. Pero pues no. No, no. Dígate, hay llamadas por acá. Vamos a ver. Buenos días. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Aquí andamos al cine y paseíto, mi cuerpo. ¿Usted qué opina, viejo? Habla un vato. Vamos a escuchar esto. A ver, Macho Alfa. Yo creo que no tiene nada de malo ir a la iglesia. Ajá. Pero hay algunas iglesias, cálmate, zorrillo, que para allá voy. Ah, ok, bueno, pues. Hay algunas iglesias que te absorben demasiado tiempo. Yo estoy en la relación ahí, ¿no? ¿Vieras qué duro es? No, no, no. ¿En serio? Ya, ya, créeme que ya llegué a odiar las iglesias. ¡No puede ser! ¿Por qué? Acá, mi compa. No, así no. ¿Por qué? A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Pues absorbe todo su tiempo. ¿En serio? ¿Por qué? A ver, qué quiere. Si es posible, va a diario. No tiene nada de malo que vaya un día, dos días, pero en la situación como en la que yo estoy viviendo, pues no, no es muy difícil, así que. O sea, es muy similar, tú ya estás a punto de dejarla. Casi. Nombre, carnal. ¿Qué hago, conejo? ¿Qué hago, conejo? Oye, yo prefiero estar en el trabajo que estar allá viéndola o. Ganando dinero. Sí, mejor yo prefiero andar fuera que estar en casa para solo. Mira, conejo, la primera. No fiesta, no bailes. Mira, nada, no te dejan ni siquiera. La primera, la primera obligación, carnal, es el matrimonio como pareja. Exacto. Cuidarse uno al otro. El respeto, eso es todo, mi compa. Eso es todo, yo estoy con usted. Yo. Claro, corrido. De nada, mi compa. Espero que se mejore todo, eh. Gracias, mi compa. Oye, ¿tú qué opinas? También lo que está pasando este compita. Este compita más no por lo mío, fíjate. Hasta en las mejores familias. A ver, por acá dice, tapa de la boca el sorrillo. Que ha pasado, pues, vale. A ver, por acá. Amigo, estás mal. Si no tienes tiempo, pues, a la iglesia, mejor no vayas. Alcalentarla haciendo. O sea, bueno, no entiendo. A ver, acá hay otro cuatro paso que dice. Ay, no, 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 sorrillito, sorrillito. No, ¿qué? Siempre he escuchado tus comentarios y tus, sus, sí, tus pleitos. Y siempre me da risa tus comentarios, ¿verdad? Porque, pues, esto siento que es como parte de tu trabajo. No, no, no es para que te den risa. Pero el hecho de que te metas con una religión, ahí sí creo que ya llegaste a un punto, sorrillito. Mira, mira, mi amiga. Toda quien sabe lo que quiere hacer, ¿verdad? Sí, ok. Yo, mi ejemplo, estuve un tiempo viviendo con un muchacho. Ajá. Él era cristiano. Ajá, sí. Y yo era, yo soy católica. Ajá. Entonces, pues, no pudimos acomodarnos. Yo también soy católico. Yo también soy católico. Mejor decidimos a separarnos el por su lado y yo por el mío. Porque a mí desde chiquita me inculcaron mi religión y siempre va a ser así. No, yo también soy católico. Yo también soy católico, amiga. No tiene nada que ver. Yo lo que dije es decir de que si, si ella quiere ir a la iglesia y él no quiere ir a la iglesia, entonces que digan, mira, o no vas porque te respeto y diga, ok, yo, tú no quieres que vayas, vamos a seguir juntos. O que diga ella, ¿sabes qué? Aquí se acabó. Me rebolviste tú en tu comentario, pero bueno. Profundo. Síguete. No, ni tan profundo. ¿Qué opinas tú? A ver, llegó por acá la maestra. Llegó la maestra. Todos silencios. Ponga atención. Por favor, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la maestra. Buenos días, conejo. Buenos días, hermosa. Buenos días, maestra. Buenos días. Mira, yo opino en esta situación que... Pues, hombres, como dicen los hombres, mujeres hay muchas. Pues ahora que se la aplique, hombres hay muchos también. ¡Sópatelas! Se dice que nunca te debes de unir a un yugo desigual. ¿Qué hubo? Y bueno, si se conocieron en el despapá y en los dos, pues, todo el tiempo Dios nos da la oportunidad de componernos. ¿Qué hubo? A lo mejor es su tiempo de ella. ¿Eh? Y si a él no le gusta, pues, y lo papalote. Que ella se arme de valor y le diga, esto es lo que va a hacer. Que se le ponga las cartas sobre la mesa y no pasa nada. Si no le gusta, pues, que se vaya. Y si no le gusta y quiere a la mujer, que la siga. Entonces, este... ¿Qué hubo? Ni son aceptables esas condiciones por ninguna de las dos partes, ¿ok? ¿Una cacheta? ¿Una cacheta? ¿Una cacheta sorrillo? No digo que la mujer tiene la razón y que diga que si no vas conmigo a la iglesia, te dejo. Pero si no va a funcionar, no va a funcionar y no es una relación de chantaje. Y tampoco, él también debe de respetar las decisiones de ella. ¿O acaso ella le puede imponer con quien se junte por decir así o a quien le hable o a quien no? Si ella quiere arrimarse a la iglesia, que se arrime. ¿Está pedreando, sorrillo? Si a él no le gusta, pues, qué malo, pero que él se dedique a lo que sí le gusta. ¿Y lo papalote? Entonces, que él respete a ella, lo que ella decida hacer. Y si no va a funcionar, desde ahorita, no sé si tengan hijos, si tengan una familia ya formada, pero yo creo que a todas las personas, a todos los matrimonios, nos gustaría que los dos estuvieran en la misma página. ¿Qué hubo? Que tuvieran un fundamento fuerte para poder enseñarles a sus hijos, si es que algún día llegan. El temor a Dios. O decidan tenerlos. Ey. Pero creo que esto es respeto. Y como te digo, no sé ella por qué le pide su opinión, si son novios nada más. Yo. Ni casados están. No creo, no, por lo que escucho. Pero bueno, mija, vete a la iglesia y si él no quiere seguirte, no es para ti, ¿ok? Esa es mi opinión, zorrillo. Pues, maestra. Si tú te calmas. No, no, no. No me contradigas. No, no, no. ¡Pum! ¡Miren, no, 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 no! ¡Feliz viernes, amigos! Amiga la maestra. ¡No, maestra! ¡Mira, maestra! ¡Zorrillo está pedroca feo! ¡No, yo sé, maestra! ¡Ya está! ¡Chipote tienes en la cabeza! Yo la respeto a usted como máxima autoridad, el símbolo sexual aquí, en todos los alrededores. Pero, neta, se pasó de lanza con su comentario, neta. No, te, te, la pedroca. No, no, no. ¡Rong! Hasta la trompeta está diciendo que eres wrong. Y, y lo papalote, no. Ahí sí no. Te vi una pedrota fea, zorrillo. No, no, no. Mi, la mano no metiste. No, pues, no me respetó. ¡A mí no tengo sentencia! ¡Miernes, acto! Y esto es el Mañanero de 107.1 La Z, la radio de neta. Así es, mi compa, lo puedes escuchar en cualquier aplicación. Descárganos donde quieras ahí y los puedes ver. 107.1 La Z o en cualquier aplicación de radio. Y síguenos también en las redes sociales, ¿cómo no, mi conejo? Y ya sabes, desde la mañana, aviéntate el Mañanero desde las 5 de la mañana a través de 107.1 La Z. ¡La radio de neta! La Z. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!